Mira, Alberto, yo creo que tienes analizado lo que te ha ocurrido en las elecciones. Yo sé, y además los ahí vemos todos, porque las encuestas eran todas iguales, que estabas por encima de los 150 diputados, 155, 8 o 9 días antes. Lo que te mató, porque el pueblo español no es extremista, el pueblo español no es extremista. Quienes estar un poco a la izquierda, un poco a la derecha, pero extremos no, no le van los extremos. Entonces, cuando la gente vio que esto de gobernar con voz iba en serio y que no solamente se estaba haciendo, te mató los pactos previos en determinados lugares con voz y que íbamos a llegar al pacto con voz. España no quiere un gobierno de extrema derecha. Mira, yo, por ejemplo, hay cosas... ¿Cómo es posible que un partido político pueda entrar en un tema que para mí, y esto yo creo que no es ni izquierda ni derecha, yo tengo en mi testamento que me incineren? Joder, la gente que le parecerá malo, yo quiero que me incineren. Además, mira, esa abrevia espacio que no hay hueco, estamos un caro en terreno. Fals, cenizas, punto, lo sabe mi mujer y así va a ser, ¿no? Pero también soy una persona que he firmado, he firmado que la eutanasia es con controles y estando en plena posesión de nuestros sentidos. Cuando alguien te dice esto no tiene arreglo ninguno, que te abrevien la angustia tuya y la de tu familia, y yo tengo derecho a eso. Estos tíos, ¿por qué? Dicen que no y que lo van a prohibir. ¿Estás hablando del PP? No, de Vox. Cosas de estas, ¿no? Porque al PP tampoco le gustaba mucho el asunto. Bueno, pero ¿por qué se puede meter a mí en una cosa? O en el divorcio, o en el aborto, no sé qué. Deja la libertad. Hay conquistas que esos tíos quieren echar atrás, igual que el tema de las autonomías. Pero es que hay que reconocer que España es plural, que los catalanes son de una manera, los vascos de otra, ni mejores ni peores, pero tienen peculiaridades. Pero que sí, una cosa son... Mira, hay una cosa... Sigue tú. No, hay una cosa que ha tenido mucha crítica. Esto de que se hablen en las lenguas... Diferentes idiomas. Ay, pues bien, que hablen. Mira, en algún caso hasta es bueno que hablen y no les entiendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!